El virus es inconnu. 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 Deben manifestar. Tactos que mantener a cuar distancia social. España aumenta el confinamiento, aumenta la cuarentena a partir de este lunes. Solo están permitidos los trabajos esenciales. Es decir, equipos sanitarios. Personal de funerarias. También los que están distribuidos. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche. Mientras débil y cansado. En tristes reflexiones obcecado. De súbito, un leve golpe, o yo sé. Es, dije musitando. Un visitante tocando quedó la puerta. Vacilante. Eso es todo. Y nada más. Más imposible era en el fondo que ante tamaña situación, ningún extraño visitante tocase de forma alguna la puerta de mi salón. En este caso de los niños sorprende también las dores que se presentaban. En el caso de los niños sorprende también la policía que presentaba. El caso de los niños es un virus. a los equipos sanitarios que dicen que no se las están haciendo y también de más protección tanto a estos equipos sanitarios como a la población española quien está sin duda en el foco de este contagio también es un país... De un golpe abrí su puerta y con grátil batir de alas salió de aquella jaula un majestuoso ave ¡Tan rápido como una bala! Sin visos de reverencia ni errar en sus movimientos puso a prueba mi paciencia al posarse allí en la lámpara ¡No miento! ¡Inmóvil! ¡Y nada más! Aún con tu cresta cercenada y el busto erguido no serás un cobarde pájaro vetusto y amenazador dado que la libertad te he concedido hazme de tu nombre conocedor y dijo el pájaro ¡No saldrás! Las palabras pronunció como vertiendo su alma solo en ellas ¡Profeta! ¡Demonio sin sangre en las venas! ¡Cómo te atreves a aventurar semejante destino! ¡A este alma abrumada de pena! ¡Dime! ¡Ave inmunda! ¡Si al final del camino más pronto que tarde hallaré una sola brizna del aire que durante estos cuarenta días ganeré! Y dijo el pájaro ¡No saldrás! ¡Deja mi soledad de una fiega! ¡Aparta tu pico de mi corazón! ¡Y déjame abrir esa puerta! ¡Que yo ya te abrí la tuya, cacho cabrón! Dijo el pájaro ¡No saldrás! ¡No saldrás! ¡No saldrás! ¡No saldrás! ¡No saldrás! ¡No saldrás! España no comenzará suavizar las medidas para el control de la pandemia hasta la segunda mitad de mayo y cuando lo haga será de manera lenta y gradual ha sido asegurado ante el Congreso el presidente del gobierno español Pedro Sánchez pese a los datos alentadores que llegan de los hospitales y aquel maldito nunca emprendió el vuelo aún sigue posado quietecito frente a mi tele de plasma muy lejos del cielo y mi alma del fondo de su sombra flotando sobre el suelo nunca olvidará sus palabras ¡A currar! ¡A currar! ¡A currar! ¡A currar! ¡ 엎 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video